Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Me he dejado todo sin mirar atrás Capaz de la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo entiendo Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo entiendo Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Oh no He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que ya no tengo miedo Es que cuando se ama nada es demasiado Demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y me enseñaste a cada minuto lo entiendo Y me enseñaste a decir a Dios Y me he perdido ahora Y me he perdido ahora Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo entiendo Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo entiendo Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo